con gas que aporta energía y beneficia los procesos hepáticos. Mejora el rendimiento físico y mental, reduce el ritmo de trabajo del hígado, ayuda a la asimilación de grasas y alcoholes después de una abundante comida. Contiene un 55% de extractos de frutas naturales, tales como mora, uva y frambuesa. Incorpora extracto de regaliz, poderosa hierba que beneficie el funcionamiento del hígado. También contiene aminoácidos de origen natural que refuerzan la expulsión de materias tóxicas en la sangre. Aligera la digestión de grasas y alcoholes, por lo que ayuda a eliminar la molesta sensación de pesadez que sigue a una buena comida. Al reducir la carga de trabajo del hígado, ayuda a eliminar dolores de cabeza y migrañas, estimula la circulación de la sangre y beneficia al sistema nervioso central. Se recomienda a todas las personas interesadas en aumentar su rendimiento corporal y mental. Es especialmente indicado después de las comidas. Beneficia a quienes padecen constantes dolores de cabeza, frecuentemente originados por exceso de carga de trabajo en el hígado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!